La detención de José Manuel S., alias Manu Vaquita, uno de los socios del bar Distrito 5, donde asesinaron al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, en diciembre de 2020, será elemento clave para que ahora sí se resuelva el móvil y se detenga a los responsables intelectuales y materiales del homicidio del político jalisciense, advirtió el presidente del PRI Jalisco, Ramiro Hernández García, quien ha sido crítico de la postura del gobierno de Jalisco frente a las investigaciones del caso. El que se haya dado la detención pareciera que está aportando una serie de elementos. Esperamos que tanto a nivel federal como a nivel estatal se pueda llevar hasta las últimas consecuencias esta investigación. Creo que esto demuestra que no está resuelto el problema y que se está avanzando en las investigaciones. Reitero, esperamos que pronto se pueda dar con los responsables tanto de la acción directa como de quienes en su momento planearon el realizarla. Ramiro Hernández dijo que la dirigencia del PRI ha sido insistente en que la Fiscalía Estatal resuelva el caso con prontitud de la muerte del exgobernador de Jalisco. Bueno, nosotros quisiéramos que fuera más rápido, que se hubieran acelerado los resultados. Sin embargo, el hecho de que se estén dando avances nos da la esperanza de que pronto tengamos una definición, una solución determinante de esta responsabilidad de quienes cometieron el asesinato. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.